El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en ARR. Video número 1. Acabar. Yo acabo. Tú acabas. Él, ella, usted acaba. Nosotros, nosotras acabamos. Vosotros, vosotras acabáis. Ellos, ellas, ustedes acaban. Tú acabas la carrera en segundo lugar. Acompañar. Yo acompaño. Tú acompañas. Él, ella, usted acompaña. Nosotros, nosotras acompañamos. Vosotros, vosotras acompañáis. Ellos, ellas, ustedes acompañan. Él acompaña a sus hermanas. Aconsejar. Yo aconsejo. Tú aconsejas. Él, ella, usted aconseja. Nosotros, nosotras aconsejamos. Vosotros, vosotras aconsejáis. Ellos, ellas, ustedes aconsejan. Ella aconsejamos. Ella aconseja muy bien a sus pacientes. Adivinar. Yo adivino. Tú adivinas. Él, ella, usted adivina. Adivina. Nosotros, nosotras adivinamos. Vosotros, vosotras adivináis. Ellos, ellas, ustedes adivinan. Usted adivina mis pensamientos. Adorar. Yo adoro. Tú adoras. Él, ella, usted adora. Nosotros, nosotras adoramos. Vosotros, vosotras adoráis. Ellos, ellas, ustedes adoran. Yo adoro a Dios todos los días. Agarrar. Yo agarro. Tú agarras. Él, ella, usted agarra. Nosotros, nosotras agarramos. Vosotros, vosotras agarráis. Ellos, ellas, ustedes agarran. Nosotros agarramos las frutas de los árboles. Ahorrar. Ahorrar. Yo ahorro. Tú ahorras. Él, ella, usted ahorra. Nosotros, nosotras ahorramos. Vosotros, vosotras ahorráis. Ellos, ellas, ustedes ahorran. Nosotras ahorramos dinero para el viaje. Alquilar. Amar. Yo alquilo. Tú alquilas. Él, ella, usted alquila. Nosotros, nosotras alquilamos. Vosotros, vosotras alquiláis. Ellos, ellas, ustedes alquilan. Vosotros alquilan. Vosotros alquiláis un carro por poco dinero. Amar. Yo amo. Tú amas. Él, ella, usted ama. Nosotros, nosotras amamos. Vosotros, vosotras amáis. Ellos, ellas, ustedes aman. Vosotras amáis a todos los niños. Andar. Yo ando. Tú andas. Él, ella, usted anda. Nosotros, nosotras andamos. Vosotros, vosotras andáis. Ellos, ellas, ustedes andan. Ellos andan en el parque con su mascota. Apagar. Yo apago. Tú apagas. Él, ella, usted apaga. Nosotros, nosotras apagamos. Vosotros, vosotras apagáis. Vosotros, vosotras apagáis. Ellos, ellas, ustedes apagan. Ellas apagan las luces que no necesitan. Apreciar. Apreciar. Yo aprecio. Tú aprecias. Él, ella, usted aprecia. Nosotros, nosotras apreciamos. Vosotros, vosotras apreciáis. Ellos, ellas, ustedes aprecian. Ustedes aprecian mucho a sus amigos. Lesson summary. Resumen de esta lección. Este es el tiempo presente de los verbos regulares terminados en AR. Por ejemplo, el verbo AMAR. En color rojo, tengo la raíz AM. Y esa raíz va a ser igual con todos los pronombres personales. La terminación AR la vamos a quitar o la vamos a eliminar. Y luego vamos a agregar las diferentes terminaciones correspondientes a cada uno de los pronombres personales. Y nos va a quedar el verbo AMAR en presente de esta manera. Yo amo. Tú amas. Él, ella, usted ama. Nosotros, nosotras amamos. Vosotros, vosotras amáis. Ellos, ellas, ustedes aman. Vosotros, vosotras amáis. Vosotros, vosotras amáis.